Nuestra dirigencia estatal platicó con la dirigencia estatal también de Morena, donde no vimos condiciones para poder ir a un debate y no lo hicimos. Yo sé que la ciudadanía merece un respeto, pero yo creo que ese respeto lo estamos dando nosotros al no prestarnos al circo, al teatro que se veía venir, y que a final de cuentas quedó validado de que las propuestas de nosotros han sido claras. Hemos hecho seis eventos diarios con mil personas cada evento, y ahí exponemos las ideas en los diferentes medios de comunicación que he estado y que ustedes me han dado la oportunidad de sentarme en cada uno de sus lugares, les he dicho lo que vamos a hacer, y bueno, yo creo que el debate debe ser con la ciudadanía, dado que no existía condiciones para tener un debate con un candidato tan loco. ¿Fue de común acuerdo con Morena? No, es que haya sido un acuerdo. Yo creo que fue un acuerdo que todo mundo supimos y vimos venir. Yo no veo debatiendo a un candidato de cualquier otro partido, olvídate de Morena, con ese candidato. O sea, no iban a plantear ideas, no iban a plantear un plan de desarrollo para siete municipios más. Para él nada más existe Salinas de Hidalgo y no existe creo que todo el Estado. Pero bueno, vuelvo a repetir, nosotros nunca vamos a atacar a ningún candidato, ni vamos a hablar mal de él. La gente habla y dice lo que ve y bueno, nosotros el compromiso es con la ciudadanía, no con él. Además era claro porque ya tenía hasta preparado todos sus cartones. Bueno, pues ustedes vieron el circo que ya llevaba armado, llevaba todo un circo ya planteado y eso yo creo que faltó ver cómo se iba a tirar al piso, cómo se iba a poner a bailar, a cantar, a gritar. O sea, iba a ser una locura eso y eso yo creo que es una falta de respeto para la ciudadanía. Yo estoy consciente que el INE trató de hacerlo lo mayormente posible. Nosotros también tratamos de generar condiciones, pero bueno, no se logró y no se pudo.